de emergencia. Señores, la Procuradora General de la República, también el Poder Judicial han anunciado de manera simultánea investigaciones con relación a la denuncia que hizo la jueza Annalí Florimón con relación a que supuestamente está siendo acosada, perseguida, ella es la que conoce el caso Calamar, y ella ha acusado en el estrado al Ministerio Público de incluso de algún tipo de persecución. Ayer la magistrada Miriam Germán dijo que eso no lo va a tolerar y que ya ha abierto una investigación para reunir datos profundos y mantener el equilibrio. A través de un comunicado dijo lo siguiente, jamás auspiciaría, ordenaría, ni toleraría este tipo de conducta que irrespeta derechos, habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años, mal podría reproducirla. Así es, y manifestó también doña Miriam Germán que en vista de los desencuentros de la jueza, Lee Florimón, con dos magistrados en el curso del proceso que ha dado pie para este asunto, estos no participarán como miembros de las investigaciones, para no dar pábulo a versiones de encubrimiento. La representante de la Procuraduría General de la República dijo que hay en las afirmaciones de la magistrada asuntos de extrema gravedad, y es la afirmación de que por presiones del Ministerio Público se han producido traslados y sanciones de jueces. Miriam asegura que en su desempeño al frente de la Procuraduría, jamás ha propiciado ni consentido lo que señala la referida magistrada Analy Florimón. Al respecto, Finjus también se ha referido a esta denuncia y dice que debe ser investigada de manera urgente, profunda y apegada al debido proceso por los órganos correspondientes del Ministerio Público y del Consejo del Poder Judicial, determinando las responsabilidades, si las hubiere, en forma transparente y sin temor ni favor. Una denuncia grave la que ha hecho la magistrada. Sí. De hecho, similar a la que doña Miriam presentó en su momento, cuando era un procurador, Jan Alay Rodríguez. Hay un audio de cuando ella estalló en la última audiencia del caso Calamar y ella se pegó con el magistrado Camacho. Fue una discusión en doble vía, incluso en algún momento ella dijo que ella no tenía nada que temer con una investigación porque ella es una magistrada que aún paga un alquiler de 14 mil pesos, lo que evidencia que es una persona honrada en su cargo. Tiene menos de 10 años en la carrera como jueza, sin embargo, que ella resalte el que todavía esté pagando un alquiler de 14 mil pesos, eso evidencia que es una persona que obviamente vive de lo que gana, vive de lo que gana como funcionaria del Poder Judicial. Ojalá, y esto no se convierta en una práctica que se repita, porque para mí es grave, muy grave, y quizá como estamos metidos en el tema electoral, nos olvidamos y obviamos situaciones que hay que ponerle atención como esta, Ana. Sí, pero lamentablemente todas estas escaramuzas y denuncias que claro está, estamos de acuerdo, deben ser investigadas, como ha dicho doña Miriam Germán, pero lo que hacen es que demoran los procesos judiciales, qué pena que aquí por la H o por la R, aunque en este caso es válida el argumento, o sea, tiene suficientes méritos la denuncia de esa magistrada, pero es una pena que todo este tipo de circunstancias dilate, demore lo que son estos procesos. Gracias.